Con la puerta, por favor, gracias. Iniciamos con la primera pregunta, Cristian Carrasco, de Radio Caravana. Por favor, silencio, gracias. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Partido importante, fundamental, que se le viene ante el cuadro de Muchugruna. Durante la semana lo vi conversar ahí, mucho con sus jugadores. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Cuál es su pensar? ¿Cómo levantar este equipo que lamentablemente sufrió una pérdida ante el club Sportemelet? ¿Cómo mejorar las situaciones para este domingo definitivamente conseguir el torneo? Levantar, de ninguna manera. Estamos haciendo un campeonato espectacular. Tenemos que seguir por la misma línea que veníamos teniendo. Invencibles equipos no hay en el mundo. Cometimos algunos errores puntuales, que lo sabemos. Y, obviamente, mantener el nivel que teníamos antes, sobre todo en la parte futbolística, que quizás MLS llegó el triunfo con todos y derechos, pero hicimos los tres goles nosotros. Nos lo hizo MLS. Y, prácticamente, nos generaron las situaciones. Fueron, repito, errores puntuales nuestros. Como el anterior que tuvo el gol de Mena, que tuvieron. Y no recuerdo más. Después lo miré, lo analicé el partido y, prácticamente, ellos tuvieron cuatro situaciones de gol en el partido, generadas por errores nuestros. Sigo diciendo lo mismo. Y nosotros fuimos, quizás no con la claridad que tenemos siempre. Sí, fue un golpe del partido, pero, repito, no nos regalaron los 48 puntos que tenemos. Algo debemos haber hecho bueno durante todo el campeonato. Y la idea es ir a ganar el partido con Mujurruna, respetando como respetamos a todos los rivales. Un rival que tiene muy buenos integrantes, buenos jugadores, que vamos a jugar en un lugar que es complicado para los equipos del Llano. Así que estamos con confianza y, obviamente, confiando en nuestras posibilidades. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Super K800. Compañeros, buenos días. Profe. Coco. Buen día. Buen día. Profe, lo importante es que, a pesar de las ausencias obligadas por lesión y por sanción, Barcelona tiene un plantel muy solvente que los jugadores que con lo conforman pueden ocupar la plaza de titular en cualquier momento. Conversábamos con los posibles reemplazantes, eso usted lo conoce perfectamente, y todos están con una motivación adicional para este partido contra el equipo de Mujurruna. La decisión ya la toma usted en escoger el once que salga al terreno de juego. Profe, en cuanto a las molestias físicas, superado totalmente lo de Aymar, superado lo de Díaz, mejoró notablemente aquella inflamación en uno de sus tobillos, no tendrá ningún tipo de inconveniente en cuanto a los lesionados, superado totalmente las molestias. No, no, la verdad están recuperados, están bien. Inclusive, Marco está entrenando también, esperemos mañana, le vamos a hacer una evaluación para ver si puede estar a la orden o no. Lo que sí confirmamos a los jugadores, o le dijimos, que los jugadores que van a entrar queremos que estén al 100%, no que estén disminuidos físicamente. Y bueno, vamos a tener algunas bajas por suspensión, pero siempre digo lo mismo, los jugadores que están afuera están deseosos de entrar, lo han hecho muy bien la mayoría de las veces que han entrado, y van a tener su posibilidad de jugarse su titularidad en este partido, y bueno, seguramente estamos muy confiados en ellos y en todo el grupo, indudablemente, de lo que venimos haciendo y que seguramente los que lo van a reemplazar. Así que, como lo dije anteriormente, con mucha confianza, obviamente respetando al rival, pero tenemos mucha confianza en lo que vamos a hacer el domingo. Siguiente pregunta, Javier Ruiz. Ah, no, vamos con Gustavo entonces. Gustavo Álvarez, de Radio Super. Gracias, buenos días, profe. Gustavo, comando. Algo, como usted lo dice, algo bueno debe de haberse hecho en este año. Sí, es verdad. Barcelona de largo, el mejor equipo del 2016, pero como se dice en nuestro medio, lo que se hace con la mano no se puede borrar con el codo. ¿Qué le falta a este Barcelona? Quizás esas ansias de terminar de una vez por todas el torneo, pero, profe, ¿cómo superar aquello? Y éxito, gracias. Superarlo siempre digo a los jugadores, vamos a tener algún traspié, cualquier equipo del mundo lo tiene. Sigo insistiendo que para mí no fuimos merecedores de la derrota, por más que no tuvimos el volumen de juego que generalmente tenemos. No hubieron jugadas dudosas también que podían haber igualado el marcador. Y la única manera de recuperarse que conozco es con trabajo. Hemos tratado de hacer hincapié, veníamos de una seguidilla muy grande de partidos, hemos tratado de trabajar y refrescar algunas cosas, así que las trataremos de volver a hacer el próximo fin de semana. Insisto, con un equipo importante, que tiene buenos jugadores, tanto en defensa como en ataque. Y bueno, confiar más que nunca en las posibilidades de nuestros jugadores, que estamos a muerte con ellos y confiamos ciegamente, igual que cada uno de los compañeros en el compañero. Así que, repito, estamos bien y preparados para afrontar esa final que obviamente tenemos el domingo. Siguiente pregunta, Roberto Doña, Radio Di Blu. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Profe, siempre hay cosas que corregir en cada entrenamiento, durante toda la semana. Como usted lo ha manifestado, tiene otra final este día, domingo, quedan dos todavía. Pero, ¿qué se ha corregido en esta semana de trabajo ya de cara a lo que sea este compromiso ante Muchurruna? Un rival complicado, donde Barcelona quizás no lo ha podido conseguir sacar de los tres puntos. No, repito, cometimos algunos errores defensivos que comúnmente no los cometemos. El equipo venía recibiendo muy pocos goles. Los dos goles que recibimos el domingo fueron errores nuestros, más sumado a alguno más que hicimos, que le generamos una situación a favor de Melec. Lo tenemos claro, lo hemos hablado. Y obviamente también hemos tratado de recuperar esa frescura en el volumen de juego, que, digamos, por la continuidad del partido y por llevar el peso del partido prácticamente los 90 minutos con Melec, obviamente el que hace el desgaste va a sentir más ese ritmo. Y el desgaste lo hicimos nosotros prácticamente desde el comienzo, porque estábamos en desventaja, después porque empatamos y porque generamos un dominio territorial importante sobre Melec, que eso genera un desgaste. Después en el segundo tiempo, porque recibimos el segundo gol y fuimos constantemente. Y bueno, eso nos generó, obviamente, que, repito, con la continuidad de partidos, un desgaste que no es común. Y bueno, lo que intentamos también es recuperar a los jugadores y trabajar en algunas cosas específicas, como te decía anteriormente, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Siguiente pregunta, Abriel Maurat, de Radio Atalaya. Buenos días. Buenos días. Las estadísticas son contundentes para Barcelona, es el equipo que más ha marcado, el equipo que más ha corrido, el que menos goles le han convertido. Y usted hablaba precisamente de un desgaste. Faltando dos partidos para que se termine la temporada 2016, ¿cómo puede evaluar el estado físico de los jugadores de todo el plantel de Barcelona ya a falta de dos partidos, sabiendo todo lo que ha hecho y el desgaste que ha tenido Barcelona en este 2016? Gracias. O sea, el desgaste se originó porque se suspendieron partidos. Nosotros no los queríamos suspender. Con Nacional e Independiente, fueron partidos que nadie jugó y nosotros tuvimos que jugar. Entonces, si vos jugás miércoles y domingo y los otros están descansando, obviamente que va a haber un desfasaje. Pero son partidos que teníamos que cumplir y que los demás tenían que descansar. Entonces, estamos muy bien. Obviamente, que te repito, si uno tiene una continuidad de partidos y otros no las tienen, me refiero en general, no específicamente a nadie, seguramente las condiciones físicas te van mermando. y el rival está descansando, no está originando esa merma. Pero estamos bien, repito, hemos recuperado a los jugadores, han hecho una buena semana de trabajo. Así que confiamos muchísimo en lo que podamos hacer el domingo. Insisto con lo que dije anteriormente, con el respeto debido que debemos tener y que tenemos sobre Muchurruna, porque es un equipo que ha hecho las cosas bien en muchos partidos, en otros no tanto. Está en nosotros que podemos hacer un buen partido y disputar esa final por la importancia que tiene para nosotros. Siguiente pregunta. Ceballos, área de partidos. Profesor, buenos días. Buenos días. Barcelona presenta alguna baja contra Muchurruna, no va a estar Márquez, no va a estar Esterilla y no va a estar Caicedo. ¿Ya tiene en mente qué jugadores van a hacer? Caicedo, todavía no se sabe. ¿Ya tiene en mente qué jugadores van a estar? ¿Puede ser los Valdominda, Eric Castillo, también el mismo Tito Valencia? Muchas gracias. Sí, son jugadores que pueden estar a la orden junto con otros. Como te digo, ya los jugadores lo saben, el equipo que va a afrontar, que seguramente lo daremos a publicidad mañana o el mismo día del partido. Bueno, alguien que no se ha notado, porque tenemos la última pregunta con Canchita. Nada más. Perfecto. Última pregunta, Joffrey Tomalá, de Radio Huancabir. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Canchita. Esto está por finalizar ya. Quedan 180 minutos y usted conoce muy bien esto. He conversado con los jugadores y me han dicho de que esto ya finaliza este fin de semana. Ojalá que se le dé, le dije, y acá también te lo digo a vos. Ojalá que esto ya se termine. Debemos demostrarlo dentro de la cancha. Sí, es verdad que hay que ganar este partido acá, pero eso es lo que me han dicho ahora es que esto ya puede finalizar. Guillermo, tengo algunas preguntas, por favor. A esta altura, cuando ya estamos por finalizar, le voy a preguntar qué tipo de entrenador o qué tipo de técnico es usted. No entiendo la pregunta, Canchita. O sea, qué tipo de entrenador es usted. No, la verdad no entiendo, Canchita, a qué querés llegar y yo siempre digo los equipos hablan por los entrenadores dentro de la cancha. Ustedes son los especialistas y yo puedo decir que para mí soy el mejor técnico del mundo, pero en eso lo tienen que hablar ustedes. ¿Qué le sumó a su equipo este año? ¿Qué le sumó a su equipo este año para ver dónde está? Trabajo, continuidad en lo que hacemos, siempre digo lo mismo, creer en lo que hacemos no solo nosotros sino los jugadores y hay una cantidad de ítem en la formación del equipo que son muy importantes y que hay que irlos trabajando desde el inicio. Enumerar y especificar uno o dos sería muy torpe de nuestra parte porque insisto, hay muchísimas consideraciones en la formación del equipo que uno debe tener presente para formalizar un buen equipo y que la gente se siente identificada. realmente de mi parte y gracias Guillermo. ¿Es fuerte derrotar a un equipo que está siendo incentivado para derrotar a ustedes? Sí, pero eso existe siempre en el fútbol. Como le digo a los jugadores es que incentivo más grande podemos tener que vestir esta camiseta gloriosa no solo en Ecuador sino en el mundo y estarnos jugando un campeonato. No debe existir más motivación más grande que esa. Así que en ese aspecto quizás alguien nos pueda igualar en la motivación pero superarnos no porque estamos repito en un equipo muy grande y jugando en las cosas muy importantes. Profe, con todo respeto una última si es tan amable. Profe, durante la semana anterior se comentó mucho por parte de los directivos que iban a esperar luego del Clásico para sentarse a conversar con usted sobre una eventual continuidad en el equipo. Habían algunos puntos que quedaban por zanjar no sé si eran mínimos o eran muchos pero ¿no ha habido ese diálogo esta semana o es preferible ya esperar hasta finalizar el campeonato? Sí, estamos dialogando en buenos términos lo que pasa es que la prioridad de todos es la finalización del campeonato tenemos una muy buena relación y un buen diálogo y estamos estamos repito conversando con algunos temas y obviamente priorizando el tema deportivo que es lo más importante para este momento. ¿Se ha avanzado mucho en eso? Sí, estamos avanzando obviamente seguimos las conversaciones con el club y bueno como siempre digo en buenos términos y dialogando cosas que son importantes para el futuro de la institución primero y después para todo lo que conforman Barcelona. ¿Cuál es el mensaje cuando se tiene los medios en vivo todos el mensaje de la institución en Barcelona y sí lo que siempre comunico seguramente estoy convencido que vamos a dejar la vida en pos del resultado que no vamos a matar la vida futurística en pos de lo que queremos y ojalá estamos todos deseosos de darle la alegría que ellos se merecen lamentablemente no se la pudimos dar el otro día y ojalá que que se la puedan dar este fin de semana nosotros somos los principales implicados y los principales deseos de que las cosas salgan bien están de parte de los jugadores así que insisto lo que uno siempre puede prometer es el esfuerzo máximo la entrega la disposición luchar por esta camiseta hasta el último segundo y seguramente ese compromiso de los jugadores y de nosotros está muy presente de los jugadores y de los jugadores y de los jugadores